Odio que el crecero crezca Testigo fiel, testigo impositente Jesús tejido, de nuestro divino Cuando Dios crezca, el crecero crezca No sé que no, no sé que no sé Cuando Dios crezca, el día de hoy Cuando Dios crezca, el día de hoy Donde sus lágrimas se quedaron Cuando Dios crezca, el secreto está guardado Cuando Dios crezca, el testigo impositente Cuando Dios crezca, el secreto está guardado Cuando Dios crezca, el celero de su sabiduría Música Donde está tu mano y la gente nena Y la deboje CAOR Donde sus lágrimas quedaron Donde el secreto está guardado Donde sus palomaduras me llevo en mi mente a ti, Jimé Una fotografía y yo Te adentro mal a ser y aún olvido yo Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Aquí he vivido 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 Solo una foto Aquí he vivido 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 Hoy Aquí he vivido 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 Aquí he vivido